Solucionario. En la división siempre empezar con este primer número. Como este número es mayor o igual que el que está aquí adentro, entonces podemos empezar con este número. Así que a ver, 2 por cuánto me acerco a este 2. No debo pasarme. Acá 4 es mucho. Acá está 2 justo. 2 por 1 es 2. 2 por 1, 2 justo debajo del que elegimos. Restamos 2 menos 2, sale 0. Como ya restamos, ahora baja el 3. Así. Como 0 a este lado no vale nada, lo borramos. Ahora, 2 por cuánto me sale cercano a 3, sin pasarme. 4 no puede ser porque se pasa de 3. 2, ¿verdad? 2 por 1 es 2. Así que 2 por 1, 2. Restamos 3 menos 2, sale 1. Y como ya no hay número que baje, colocamos un 0. Pero como hemos colocado un 0 de donde no había ningún número que baje, acá tiene que ir punto decimal. Ahora, 2 por cuánto me sale 10. Justo aquí está, ¿verdad? 2 por 5. 2 por 5 sería entonces 10. Ya está. 0 menos 0 es 0. Ahora, 1 menos 1, 0. Entonces la respuesta sería 11.5. 0. 0. 0. 0. 0.